Donde se cae el show por la roca 91.7, la materialista vuelve a ser tendencia, les digo algo antes de entrar con tu análisis Edwin, esto de tener a Mami Jordan en la palestra pública, Toxicrow, la materialista, Alexis Villalona y hay otro tema más por ahí que se me olvida ahora, que son todos los temas tendencia a este segundo en el país, eso me da muy mala espina, algo se está tramando el gobierno, no sé qué es. No, pero ya lo realizó el gobierno. No sé si tenga que ver con lo del 31 de enero, que por cierto, dos cosas, breve, en la Suprema Corte de Estados Unidos, ya ustedes saben lo que hizo, y también las empresas en República Dominicana están comenzando a enviar, digamos, cartas a los empleados, hablando de que si no hacen el asunto aquel, pues ya están en riesgo de despedirlo. Y lo mejor de todo, lo mejor para que veas si esto es un asunto grosero o no, es que se te va a despedir sobre la base de abandono de trabajo. Y si tú abandonas el trabajo, no te toca liquidación, no, es que si tú no quieres hacerlo, si tú no quieres hacerlo, que es tu derecho, por cierto, caramba, entonces no te van a aceptar, te van a dar un chance para que tú lo hagas, pero si no lo haces, te van a votar por abandono de trabajo. Entonces he recibido ya varias, varias referencias a este tema vía el canal de acceso directo de Impolíticamente Correcto. Pero tenemos que analizar uno de esos temas que es la materialista. Yo ya hice un análisis que está en YouTube, pero tú ibas a decir algo de, digamos, de la nueva exposición de la materialista. Tiene un poco de sarcasmo lo que voy a decir. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, tu análisis giraba en torno a cierta hipocresía de la materialista. Claro, claro, porque ella, porque a mí lo que me preocupó fue de todo esto, que ella fue en su momento y habló de las niñas, de las niñas, de sus primitas, que como ella le iba a ver la cara ahora, que esas niñas que la veían de una manera X a ella, no había la necesidad de que ella metiera a esas niñas en su narrativa y lo hizo. Pero peor aún, terminó siendo mentira. Claro, y siguió con su asunto del OnlyFans. Y ha evolucionado y digamos que ha ido progresando en su destape, porque el OnlyFans no es juego. El OnlyFans es todo o nada. Es un canal personal pornográfico. O sea, es como your own, your own porn hub. Pero ella, ella ahora se tocó a sí misma. Se tocó a sí misma, entonces se toca, se toca a sí misma. O sea, ya, ya ella va y ella está a un paso de consumar el acto. Ya, el acto, ¿no? El acto hetero. Bueno, por lo menos hetero. Quizás para goce de otro puede ser homo. Pero bueno, el punto es que ella hace este acto de tocarse y la verdad es que no se le cree. Independientemente de que la materialista está durísima, la materialista está, ¿verdad? Está por la maceta riquísima, como tú lo quieras decir. Pero ella no se le cree. Yo siento que aún fingiendo eso, porque se nota que es muy fingido, y aún ganándose todos los cuartos del mundo que pueda dejar el OnlyFans, yo creo que ella no lo está disfrutando. Ella no está disfrutando eso que está haciendo. Y me preocupa porque es como que yo pienso que ella no puede volver a retomar, en algún caso, su carrera. Creo que no le queda otra que ser una estrella de OnlyFans. Pero ¿por qué no puede la materialista retomar su carrera artística? Tendió a tener pegada desde quizá algún, ¿qué es el tema? De la chapa aquella que vibran. ¿Hace cuántos años que fue la chapa que vibran? Hace muchísimo tiempo. La última relevancia que llegó a tener, y fue muy ínfima, es que le hizo campaña a Luis Abinader. Pero oye algo. Eso fue lo último. Porque fuera de su destape. Oye esto, cuando tú dices que ella no puede retomar su carrera artística, oye esto, ¿quién es para mí, sin lugar a dudas por la milla, la mejor rapera dominicana, Meli Mel, Meli Mel no ha sido un fenómeno mainstream. Una mamá. Meli Mel no, tú no puedes decir que ha tenido una carrera que en República Dominicana, en términos de fenómeno de masa, se haya consumado. Con ella no ha ocurrido eso. No, no ha sido el lápiz consciente femenino. Exactamente. Pero, oye que interesante, en el ambiente del rap, todo el mundo, hay un consenso entre los raperos que dicen Meli Mel es la mejor. Punto número uno. Punto número dos. Algo más interesante aún. En el público, en sentido general, la gente, aunque no la siente o no la procesa como un fenómeno de masas, pero aún así la coloca en el sitial, en el pedestal de que es la mejor. Entonces, pero mejor todavía, ella misma, yo no la veo como una persona resentida con no ser un fenómeno de masa. O sea, yo veo a una Meli Mel que disfruta su grandeza. La materialista. O sea, lo digo porque la materialista fue efímeramente, como tú dices, un fenómeno de masa. Y ahora tú me la estás describiendo como una persona que no puede procesar psicológicamente. No, y no puede. Y entonces la siento con este último acto en OnlyFans que ya ha cruzado esa línea. Ella no puede volver. Ella no puede volver a ponerse en ropa íntima. Dice, no, no, esto es más. Tiene que darle más a tu público porque si no tú lo vas a empezar a perder en OnlyFans. Ahí nos relajan. Entonces yo siento que ahí ella no lo está disfrutando. Yo creo que ella todavía tiene una duda muy fuerte de lo que está haciendo. Todavía, todavía no está convencida. Y eso me da a pensar, qué bueno que dijiste lo de Meli Mel, muy inteligente, porque siento que no todo el dinero se puede ganar a Melis. Definitivamente, con la actitud que tiene esta mujer, sufriendo, que no puede ni siquiera fingir bien. Yo no sé si ella toma asesoría de alguna actriz, de esa actriz que uno ve en la intimidad. Yo no sé si ella ha visto algunas performances de Sacha Gray o de una reciente, la venezolana, La Sirena 69. Yo no sé si ella ha visto eso. Debería, porque no le está cuadrando bien el asunto. Y eso está en boca de los grupos de hombres que dicen, guau, qué linda, qué dura, qué hembra es la materialista. Pero yo no me la termino de creer. Entonces dices que fue un intento fallido aquello de tocarse a sí misma y que le fracasó porque ella aún no está en el papel. Y no está en el papel porque no se siente segura. Y no se siente segura porque no sabe si volver a intentarlo como artista y procurarse o agenciarse a otro fenómeno, otro éxito, o si sencillamente seguir transitando este camino hasta sus últimas consecuencias. La materialista es fiel a su nombre, lamentablemente. No puede vivir una etapa. Madonna era Madonna. En un momento fue la chica material. En otro momento fue esa figura enormemente sexual que significó a principios de los 90. Pero después ya fue otra cosa. En su álbum Ray of Light ya era otra cosa. Fue mutando, fue cambiando con el tiempo porque tiene el talento para eso. Pero la materialista, más allá de su cuerpo, de su carne, ¿qué puede exhibir de talento? Tiene talento compositivo. Tiene talento performativo. Puede rapear de verdad. Puede hacer versos. Puede hacer freestyle la materialista. Lo ha hecho. ¿Tú tienes datos de eso? Yo no sé mucho del mundo urbano. Ella tuvo una duela con Milka, la más dura. Sí, pero Milka, la más dura. No, Milka rapeaba. Sí, pero Milka. Está bien, pero... Pero ¿dónde están? Tú entiendes. O sea, Meli Mel, me dijiste. Hay un consenso. Meli Mel es dura. Y Meli Mel compone. Pero fuera de ahí. Pienso que... Mira, ¿sabes qué? Pienso de repente que aquí lo que falta es personalidad. Aquí lo que falta es criterio propio. ¿Sabes por qué? Porque lo que distingue a Meli Mel y la separa de la materialista y otras muchachas es eso. Personalidad y criterio propio. Es decir, de que bueno, el mundo es como yo creo que es. Y es así y punto. O sea, ella vive en su mundo. Talento. Ella no, bueno, lo tiene, pero... Pero eso no se vende. Pero Meli Mel no se expone como que... No se aprende. No se expone como que quiere ser aceptada. No, pero es que eso no se aprende. Meli Mel no quiere ser aceptada. No lo necesita. Tiene su talento. Entonces, a la hora de la hora, muchos de esos raperos la buscan. Y le dicen, mira, compónme esto. Compónme esto. Perdón. Compónme esto. Escríbeme esto. ¿Por qué? Porque ella tiene el talento. A ella hay que buscarla. Oye, ¿por dónde voy? Quizás la materialista tiene el talento. Pero el hecho de no tener personalidad la hace dudar y quedar como una persona que tiene que hacer aquello por no tener talento, cuando en realidad lo que le hace falta es tener decisión. Tú la estás ayudando. Yo pienso que ella no tiene más de lo que lamentablemente está enseñando. ¡Suscríbete al canal!